Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas y en estas jornadas definitorias del Mundial de Fútbol, aquí en Buenos Aires, en una ciudad con la sonrisa pintada, en un país en realidad, con la sonrisa pintada por lo que fue el triunfo de Argentina. Y bueno, efectivamente creo que el fútbol, como hablamos en algún infoclaxo, tiene estos impactos, tiene estas manifestaciones. Y ayer, la verdad, era una alegría pasear por las calles de Buenos Aires y ver tanta alegría en tanta gente. Así que mis felicitaciones a todos los argentinos y argentinas por este triunfo a nivel deportivo. Sí, y aparte que tiene esa particularidad, ¿no, Karina? Digo, que cuando se habla del Mundial, obviamente se puede ir al eje de la particularidad de lo que tú comentabas hace un tiempo atrás, relacionado con las violaciones a los derechos humanos, sucedidas en Qatar, digo, por lo menos las críticas muy fuertes que hay con respecto a lo que sucede ahí, las restricciones, pero también como fenómeno popular de masas y de lo que implica también en dimensión social para muchísima gente, como deporte, digo, en donde también mucha gente entiende que se juegan otras cosas más allá de que no, pero que también plantea posturas, ¿no? Como algunos países que por ahí en la lógica de las desigualdades y en la repartija del mundo salen muy poco favorecidos, pero que sorprenden en lógica futbolística. Absolutamente, y tenemos la llegada a una, ¿cómo se dice? Semifinal, ¿verdad? Perdón, pero mis conocimientos del fútbol son pocos, por primera vez de un país africano, ¿verdad? Y eso también hay que marcarlo. Y bueno, realmente, mis felicitaciones. Fue una alegría ayer pasear por las calles de Buenos Aires y ver tantas sonrisas dibujadas en tantos rostros de niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, aquí en esta ciudad. Karina, hablábamos al principio del programa y decíamos que ibas a hablar de un tema tan central como invisibilizado. Cuando uno habla de micromachismos, estamos hablando de un tema central, pero que en general está como, no sé, normalizada será la palabra, justificado, no sé si justificado, pero se intenta justificar en muchos casos estas lógicas de micromachismos habituales que se dan en muchas sociedades. Sí, está naturalizado, esa sería la palabra correcta y efectivamente elegí hoy traer este tema de los micromachismos, que nunca lo hemos hablado aquí en Infoflaxo, porque es algo así como, bueno, esa naturalización o, si tú quieres, el machismo socialmente aceptado o aceptado socialmente, ¿verdad? Y coloquemos esto en el contexto de América Latina y el Caribe, aunque por supuesto es un fenómeno de alcance mundial. Donde nuestra región en los últimos años, recordemos la María Verde, etcétera, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género ha efectivamente avanzado mucho y hoy te diría que, no quiere decir que no exista, ¿verdad? Pero que el machismo puro y duro ya no es socialmente aceptado, ¿verdad? Sin embargo, los micromachismos sí lo son. Digamos, efectivamente son conductas que todavía se naturalizan y todavía se aceptan socialmente. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de micromachismos? Empecemos por el principio, ¿verdad? Estamos hablando, y esta, digamos, el primero en utilizar este término de micromachismo fue justamente, perdón, un psicoterapeuta argentino, Luis Bonino, ¿verdad? Que toma como micromachismo aquellas maniobras, conductas casi imperceptibles que se desplegan en la vida cotidiana por parte de los varones para mantener sus posiciones de poder en las relaciones asimétricas que sabemos existen en nuestras sociedades entre varones y mujeres. Él fue el pionero en el uso del término, pero rápidamente este término se extendió y habla de esto, de esa forma solapada de violencia de género que incluye diferentes elementos, gestos, actos de la vida cotidiana, estrategias sutiles, casi imperceptibles, pero que se van perpetuando y también se transmiten de generación en generación. Y en definitiva se convierten en claves del dominio, del dominio y de la dominación, ¿verdad? sobre las mujeres en nuestras sociedades. Y tienen consecuencias, ¿verdad? Porque restringen, violentan la autonomía, el equilibrio mental, psíquico de las mujeres y atentan contra algo que es absolutamente fundamental, que es la democratización de las relaciones en todos los niveles de la vida, empezando por la vida cotidiana y por esa clave que sí hemos mencionado en otros Infoclaxo, de darle esa dimensión política también a la vida cotidiana. La forma en que se presentan los micromachismos se alejan quizás mucho de lo que hemos hablado aquí en otros programas, como la violencia física, la violencia de género física, ¿verdad? Pero tienen los mismos objetivos, es decir, persiguen los mismos objetivos y también, como dije, tiene efectos sobre las mujeres. ¿Cuáles son los objetivos? De los micromachismos, también es garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la división sexual del trabajo, o sea, la distribución injusta del trabajo que determina, digamos, que los derechos y las oportunidades de las mujeres sean coartados y no sean los mismos que la de los varones. Insisto, estamos hablando de artes, y así lo define Borino, ¿verdad? De artes, de dominio sutiles. No son actitudes descarnadas, sino que son sutiles, y por eso están tan naturalizadas. Si quiere veamos algunos ejemplos, porque quizás... A ver, sí, eso me interesa, Karina, particularmente, porque en la lógica de construir algunas actitudes, y eso a veces es lo más difícil para mucha gente, digo, y a nivel muy personal, digo, es en qué cosas eso se construye en la cotidianeidad. Digo, cómo identificar para poder saber cómo deconstruir, ¿no? Bueno, a ver, en la vida cotidiana, pensemos, por ejemplo, en la vida intrafamiliar, ¿verdad? Allí hay algunos ejemplos muy claros. Delegarnos a las mujeres las tareas del cuidado, explotando nuestros tiempos y nuestras energías. Eso es un micromachismo también, más allá de que tiene también otras formas de expresión a otros niveles, pero es un micromachismo. El control del dinero es otra forma de micromachismo. Y también, digamos, algunos ejemplos más asociados, si tú quieres, a las prácticas de socialización de niñas y niñas, cuando establecemos colores asociados a las niñas y colores asociados a los varones. El rosa, por ejemplo, o el rosado para las niñas, el azul para los varones. El promover determinados juegos para varones, para niños y para niñas, ¿verdad? Las niñas como princesas, los varones como campeones, campeones del fútbol también, como héroes. Entonces, cuando decía lo del dinero, ¿a quién no le ha pasado? A mí muchas veces, sin duda, en un restaurante estamos compartiendo una mesa, varones, mujeres, e incluso muchas mujeres y quizás un solo varón. Y sistemáticamente, ¿a quién le dan la cuenta? Al varón, ¿verdad? Porque es el varón el que se supone que tiene el dinero y tiene el manejo económico y no nosotras las mujeres. Nosotras somos invitadas, en todo caso. O ellos están en la obligación de invitarnos, digámoslo de esa manera. También esta otra expresión que sea, que en nuestro trabajo cotidiano lo vemos permanentemente, ¿verdad? Esto que se ha denominado en inglés como mansplaining, que es esta idea de que parece que a las mujeres hay que explicarnos todo, ¿verdad? Tienen que, los varones, pretenden permanentemente explicarnos todo de manera condescendiente, de manera paternalista, porque parecería que nuestras capacidades de comprensión son diferentes. Otro ejemplo, asociados a estereotipos, ¿verdad? En este caso, que castigan muy fuertemente a los varones. Estás corriendo como una niña, ese jugador que parece que corre como una niña o como una mujer. O llorares de niñas, ¿verdad? Todos esos elementos que están muchas veces muy naturalizados y que son expresiones de este micromachismo. O como te decía recién, en el tema del trabajo doméstico y del trabajo del cuidado, los hombres nos ayudan, los hombres no hacen ellos, ¿verdad? Ayudan, ayudan en el cuidado, ayudan en las tareas domésticas, ¿por qué? Porque no son tareas propias de lo masculino, siempre desde esta mirada micromachista, ¿verdad? La responsabilidad es nuestra, es de las mujeres. También algo que se ve continuamente en la práctica o en la interacción laboral y también sobre los personajes públicos, opinar sobre cómo nos vestimos o cómo nos arreglamos las mujeres cuando no ocurre lo mismo hacia los varones. Es decir, esa observación o ese escrutinio permanente sobre cómo nos presentamos en los ambientes laborales o en los ambientes públicos las mujeres. Recordemos comentarios sobre, por ejemplo, las mujeres que han sido electas recientemente en algunos cargos de mucha visibilidad. En fin, hay muchos ejemplos, Gustavo, pero lo que quiero mostrar aquí es que esto en definitiva y como lo ha definido la propia Naciones Unidas y lo han mostrado otras organizaciones, este es un componente más de la violencia de género. No el más dramático, no el más terrible, ese sin duda es el feminicidio, ¿verdad? Quizás no el más visible, pero es un componente que está presente, que cotidianamente lo tenemos en nuestras prácticas y que va generando, digamos, como efectos, desvalorización en las mujeres. Y que también es un componente con el que tenemos que trabajar, con el que tenemos que desnaturalizar, desconstruir, y, por supuesto, intentar modificar. Es parte de la violencia simbólica, en definitiva. Son expresiones que, como hemos visto, las podemos encontrar en diferentes ámbitos, desde el trabajo, desde lo familiar, desde la esfera pública, pero que son una manifestación más de la desigualdad que impera en nuestras sociedades, en las relaciones entre mujeres y varones y son una característica de los sistemas de género actuales. Sistemas de género que, por supuesto, como ya hemos analizado en otras ocasiones, asignan una jerarquización, una valoración social, económica, política y cultural diferenciada a varones y a mujeres. Y que esta diferenciación, en realidad, siempre coloca a las mujeres en el lugar de la desigualdad, ¿verdad? Es el origen de la desigualdad de género por medio de la división sexual del trabajo. Me parecía importante traer estos comentarios o estas reflexiones sobre estos micromachismos en tanto práctica profundamente naturalizada en nuestras sociedades y, como dije antes, como el machismo aceptado socialmente. Karina, mientras que te escuchaba, pensaba en la construcción de niñas, niños y adolescentes y cómo muchas de estas cuestiones de micromachismo se marcan tan brutalmente al momento del desarrollo más primario, digo, en los primeros años de vida, ¿no? Digo, pensaba cuántas veces se estereotipó en las infancias de muchos de nosotros, pero inclusive en niños y niñas que hoy están siendo, son muy chiquitos, digo, en estas actitudes que son restrictivas para niñas, digo, en la lógica despreciativa. Si corres como una niña, como algo peyorativo con respecto a la niña, pero también lloras como una nena, digamos, también un uso brutal de eso, termina siendo también restrictivo para esos niños que entienden que esas cuestiones de demostración de sentimientos está vedado y solamente las niñas supuestamente podrían tenerlo, ¿no? Digo, qué brutal la marcación de tan chiquitos porque es mucho más difícil de desarmar. Absolutamente, y que tiene que ver con la construcción, en definitiva, bueno, tanto por supuesto de la feminidad como también de la masculinidad. Hay una clave para que todo esto cambie justamente empezar a construir otras masculinidades y eso se hace desde el momento mismo del nacimiento y durante toda la vida y que también seamos capaces, quienes ya no somos niños ni niñas, de interrogarnos sobre nuestras prácticas cotidianas en los distintos ambientes en los que estamos, en los ambientes intrafamiliares, en los ambientes laborales, sobre estas prácticas micromachistas que las observamos permanentemente, ¿sí? que están presentes en el ejercicio cotidiano de nuestra vida y bueno, y empecemos a desnaturalizarlas porque por allí también hay un componente muy importante para la transformación de estas relaciones desiguales de género. Por supuesto que no es el único y que no es el foco, digamos, o el único foco donde hay que colocar el trabajo y el esfuerzo para la construcción de la igualdad de género. Pero sin duda hay una dimensión que tiene que ver con esta dimensión política de lo cotidiano en el que tenemos que colocar el análisis y el énfasis. Karina, pensaba en relación a lo que tú decías también y te iba a preguntar cómo piensas que se eslabona, cómo se arman esos eslabones de esta gran cadena entre los micromachismos y la violencia física, digo, porque entiendo que del otro lado puede haber gente y no, bueno, es verdad, tengo que rever tal actitud relacionada con lo cotidiano, pero yo jamás iría a una situación de violencia física. ¿Los micromachismos terminan siendo algo así como el plafón, el espacio que habilita otro tipo de violencias? ¿Cuál es la forma de eslabonar o de encadenar una cosa con otra? Bueno, se ha estudiado bastante, por suerte, este tema, digamos, así que no es solo mi opinión, sino varios estudios que hay al respecto y que hablan justamente de estas formas sutiles que son con las que se comienza el ejercicio de la violencia hasta formas más explícitas y de estas formas invisibles, como dijimos, hasta formas visibles y muy dramáticas. Y por allí hay una figura bastante conocida que se llama el iceberg de la violencia de género que, digamos, originalmente la trabajó Amnistía Internacional, pero que ahora son varias organizaciones que la están trabajando, que justamente colocan la parte más abajo de ese iceberg y, por lo tanto, cuando digo la de más abajo, pensemos en un iceberg que es la parte más profunda, más invisible, el micromachismo, para después ir colocando otras prácticas como, por ejemplo, la anulación de los sujetos, de los sujetos femeninos, ¿verdad? de las personas femeninas, el lenguaje sexista, la publicidad sexista, el humor sexista, todo eso en muchos casos también expresado de manera, en esta clave de micromachismo, ¿verdad? El controlar los espacios de las mujeres, después ya en formas menos sutiles, digamos, el desprecio, la humillación, la desvalorización, el ignorar las opiniones o la presencia de mujeres en determinados espacios, el chantaje emocional y después ya las formas quizás que todos hoy observamos y sin duda creo que ha crecido mucho el retraso social hacia esas formas visibles y explícitas que ya son las amenazas, los gritos, los insultos, la violación, el abuso sexual, la agresión física y por supuesto la que está en la punta superior del iceberg que es el feminicidio, el asesinato directamente de las mujeres por su condición de género. Esa figura del iceberg de la violencia del género creo que es bien interesante y justamente marca al micromachismo como un punto de inicio posible en ese recorrido. No quiere decir que todas las prácticas micromachistas terminen en feminicidio, es por suerte, ¿verdad? Es por suerte, ni que la cadena sea necesariamente de esta forma. Pero va estableciendo capas y gradientes que nos tienen que llamar profundamente a la reflexión y no creer que esas pequeñas prácticas cotidianas machistas, o sea, esos micromachismos, bueno, no tienen ninguna consecuencia porque como vimos están vinculadas entre sí y pueden desencadenar efectos muy complejos para las víctimas de esos micromachismos que son las mujeres. Por último, Karina, y antes de despedirte, en relación a esto, en el ámbito de lo laboral, porque rápidamente me aparecían en la cabeza, digo, algunos ejemplos así muy veloces en el ámbito de lo cotidiano también, si un jefe, una persona, un varón, dice alguna situación que es un exabrupto, está enmarcado en lo exigente, en las cuestiones de lo laboral, digo, si una mujer dice algo así, se alude específicamente a la persona, está loca, digo, siempre en general es una adjetivación hacia la persona, no hacia el hecho laboral, digo, ¿cómo se trabaja esto en las cuestiones laborales? Porque entiendo que es, por lo menos, una gran parte de los días de muchísimas personas, entonces lo cotidiano ahí y el trabajo de los micromachismos en lo cotidiano ahí debe ser también muy fuerte, la necesidad de trabajarlo. Absolutamente, y es donde quizás también operan en mayor medida esos procesos de naturalización, de creer que eso forma parte de la cultura laboral, y bueno, tenemos que empezar a desandar esos caminos y a desarmar esos mecanismos. Por suerte, a nivel de América Latina y el Caribe se ha avanzado y mucho, en el mundo también, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre referirnos a nuestra región, se ha avanzado y mucho, particularmente en algunos países, como es el caso, bueno, de mi país, el Uruguay y de la Argentina, en la elaboración de protocolos, de protocolos que permitan, bueno, generar algunos mecanismos para prestar atención a estos fenómenos, ¿verdad? Protocolos vinculados a acoso sexual, acoso laboral, ¿verdad? A situaciones de hostigamiento, también laboral o sexual, en el marco de las prácticas laborales. Y creo que ese puede ser un camino, además de, el más importante, y es que cada uno de nosotros, de nosotras, nos llamemos a la reflexión y a poner sobre la mesa estas prácticas y cambiarlas, pero cambiarlas desde lo cotidiano, desde el día a día, en las interacciones que tenemos en todos, en todos los espacios, a nivel intrafamiliar, a nivel laboral, pero también en los otros espacios de interacción, en la vía pública, pongamos un ejemplo, si quieres, un poquito más cómico para el final. Yo cuando me tomo el colectivo aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, o en Montevideo también, esta costumbre de dejarnos pasar primero a las mujeres, cuando de repente la persona que nos deja pasar, hace 20 minutos que está en la fila, pero nos deja pasar porque somos mujeres. Bueno, está muy bien, puede ser un gesto de amabilidad, pero en realidad también esconde este tipo de prácticas, ¿verdad? O la costumbre también de hacerle comentarios a las mujeres, que se supone lo que antes se llamaban los piropos, ¿verdad? De hacerle comentarios a las mujeres en esa práctica de piropiar, que se supone que deberíamos recibirlo como un halago, y en realidad no dejan de ser conductas micromachistas que nos exponen como objetos de comentarios en estos casos, ¿verdad? Por parte de los ganadores. Entonces, llamémosnos a la reflexión, llamémosnos a revisar nuestras prácticas, y seguramente desde allí también podemos contribuir a modificar estas situaciones para avanzar hacia sociedades más igualitarias desde el punto de vista del género. Y no descuidemos, vuelvo a insistir, estos ambientes familiares, laborales, de la vía pública, que son en definitiva donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.